El cuerpo lo que me pide es bailar, ahora mi cuerpo, mi mente, mi alma me pedían bailar el cante más genuino, necesitaba recuperar esa memoria viva, María, que vamos a bailar en el espectáculo por soleá, vale, y no ensayábamos porque se supone que estaba allá, que eso era memoria viva, ¿no? Desde aquí lanzo algún llamamiento de verdad que los teatros son sitios más seguros que ninguna parte y que las escuelas son sitios más seguros que ninguna parte porque nos cuidamos muy mucho de que se respeten las medidas de seguridad. Mira, os voy a contar una anécdota que os va a hacer muchas gracias. Hola, curiosos del flamenco, bienvenidos a nuestro canal. En este video te traemos en exclusiva una entrevista con la reconocida maestra y bailadora María del Mar Moreno. Así es, de verdad que es todo un lujo poder estar conversando hoy con la maestra María del Mar Moreno, un referente en el flamenco. Ella, desde Jerez, nos contará sobre su espectáculo Memoria Viva, el cual estará estrenando el próximo 14 de septiembre en el marco de la 21ª edición de la Bienal de Sevilla. Así que pónganse cómodos y disfruten de esta entrevista. Bueno, bienvenida maestra María del Mar Moreno, reconocida bailadora, maestra, un ícono del flamenco a nivel mundial. Desde Jerez tenemos una invitada de lujo, tenemos una entrevista muy especial en exclusiva con la maestra María del Mar Moreno. Así que bienvenida maestra, es un honor que esté acá con nosotros. Muchas gracias, un placer que siempre, de verdad, gracias por tanto cariño, por tanto apoyo. Y no me digas tanta cosa Fabián, que me pones nerviosa. Que llevamos, por desgracia, mira, llevamos tanto tiempo sin bailar, por desgracia. Sabes que, bueno, aunque hemos intentado mantener la forma durante estos meses, pero es muy difícil, no tiene nada que ver con subirse en escenario. Y todos los compañeros, María, Dios mío, por favor. Es que imagínate, llevamos desde marzo, por desgracia, todos los espectáculos cancelados. Hemos podido volver un poco a dar clases a partir de junio, pero claro, siempre con muchas medidas, con mucho miedo. Todo como, ay, como a medio gas, ¿no? Maestra, la verdad es que para nosotros es un honor tenerla en este espacio. Habla mucho de usted, de esa humildad que la caracteriza, de su arte, el que nos haya cedido este espacio, esta pequeña entrevista, justo antes del gran estreno de Memoria Viva para la Bienal de Sevilla. Ahora, maestra, cuéntenos, ¿qué es Memoria Viva para usted? ¿Qué significa Memoria Viva? Pues mira, la verdad que imagínate cuando nos dicen que íbamos a estar en la Bienal, pues yo tenía otro concepto de espectáculo, ¿no? Antes de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque ¿quién podía imaginar esto que estamos viviendo, no? Entonces, como se trataba de una Bienal, pues tú sabes que todos los artistas, para nosotros estar en una cita importante como la Bienal de Sevilla o el Festival de Jerez, siempre que queremos estrenar, pues siempre intentamos investigar, indagar, ¿no? Pero pasa lo que pasa y te tienes que confinar en tu casa, tengo que estar un mes sola porque me coge así, porque vengo de Madrid, justamente, entonces me tengo que confinar por todo lo que estaba pasando. Y luego me encuentro con una situación súper complicada, como ya os expliqué, con mi mami enferma, y como que la vida te da un revés, que no te lo esperas, ¿no? Como decimos aquí, me da por todos lados, ¿no? Y cuando me pongo con manos a la obra, ¿no?, rezando, por favor, que esto no se cancelara, ¿no? Porque para nosotros, imagínate, ¿no?, tan importante, ¿no? Y veo que me sale otra cosa de espectáculo, ¿no? Porque el ánimo, el sentimiento, el sentir, ha cambiado de golpe, ¿no? Porque esto, aunque nosotros queremos volver a la normalidad, cuando yo digo que yo quiero volver a la normalidad es a la libertad, mejor dicho, ¿no? A que estemos bien, que estemos en salud, que tengamos libertad, sin miedo, pero no vamos a ser los que éramos, porque esto nos ha cogido a todos de imprevisto, algo, por desgracia, histórico, ¿no?, que nunca le haya pasado a la humanidad de esta forma. Entonces, cambia el concepto interno que hay en mí, ¿no?, porque voy a la esencia, ¿no?, de lo que me pasa dentro, de lo que estoy viviendo, no solamente conmigo misma, sino con mi familia, con mis compañeros, con mi tierra, ¿no?, con mi gente. Y resulta que, de forma natural, más natural que nunca, el cuerpo lo que me pide es bailar, ¿sabes? Pero bailar ese flamenco, ese cante desprovisto de artificio. Vosotros sabéis que a mí me encanta, ya lo tuvimos, estoy bomblando en una entrevista tan preciosa que tuvimos juntos, me he metido en la piel de Medea, me he metido en la piel de la mujer de Manuel Torre, la gamba, siempre he indagado mucho en el teatro porque me encanta, ¿no?, pero ahora mi cuerpo, mi mente, mi alma me pedían bailar el cante más genuino del flamenco y sobre todo de mi tierra, ¿no? Necesitaba recuperar esa memoria viva, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, este espectáculo no es un homenaje. Nosotros hemos sido una compañía que nos hemos acordado siempre de los grandes, ¿no? Por ejemplo, con Jerez Puro le hacíamos un homenaje a todo el flamenco de nuestra tierra, con sonidos negros a ese genio como era Manuel Torre. El año pasado a esas mujeres de Cali y Cante, ¿no? A esas mujeres luchadoras en el mundo del flamenco, ¿no?, y de las que vengo. Pero ahora no me tocaba reivindicar nada, no sé si me entendéis, porque no veía que era un momento de reivindicación o de lucha, ¿no? Sino era un momento en el que te sientes perdida, te sientes perdido porque no sabes qué va a pasar. Y bueno, pues mi madre como que me dio un poco la respuesta, ¿no? Cuando te encuentras ante una situación tan compleja y tan dura, de que tu madre, por desgracia, pues va perdiendo la memoria, imagínate, ¿no? Va perdiendo la memoria, pues ella misma te devuelve la esencia de lo que tú eres, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Y que antes de todo esto, pues está uno siempre corriendo ese estrés del trabajo, de crear, innovar, buscar, rebuscar, siempre está uno como en desacuerdo con uno mismo, ¿no? Que también es importante, pero me daba cuenta que cuando mi madre se conectaba conmigo, siempre está el cante por medio, ¿no? Era una cosa muy mágica, ¿no? Yo me di cuenta que la forma de llegar a ella era poniéndole cante, poniéndole vídeos de baile de cuando yo era niña y mi hermano cuando chico tocaba la guitarra, cuando mi hermano se ponía a tocarle por soleá y mi sobrino empezaba a hacer sus primeras notas y se las mandaba por un vídeo. Entonces mi madre, es algo mágico, pero creo en esa memoria viva, no le gustaba ver ni una película, no tenía ganas de película, no tenía ganas de nada, pero se ponía cante, se ponía un vídeo y se quedaba el espectáculo y se lo tragaba entero, ¿no? Y hacía una cosa muy, muy bonita. Yo, curiosamente, tengo todo el vestuario en casa de mis padres. Podía tenerlo en el local de la compañía, pero como siempre ha sido ella la que se ha preocupado de cuidarme los trajes, los mantones, los zapatos, cuando llego a mi casa y me veo todo ese vestuario allí, ¿no? Me emociono porque era como ver la memoria viva, no solamente mía, ¿no?, sino de tantos compañeros artistas que han compartido conmigo y la memoria viva de mi madre, ¿no?, y de mi padre. Porque mientras yo esté aquí, ella todo eso lo ha vivido conmigo, ¿no? He tenido la suerte de compartir todo. Entonces yo me subo arriba, me pongo un traje y ella me ve y me dice, ¿dónde te vas a bailar?, ¿no? Y ella todo es ese flamenco que de forma natural yo he tenido la suerte, ¿no?, de ir adquiriéndolo de forma natural y necesitaba compartirlo con muchos compañeros que a mí me pegan pellizcos con su cante, como es Dolores Agujeta, José de los Camarones, Antonio Malena, Elu de Jerez, o sea, son muchas generaciones del cante, del flamenco en este espectáculo y yo, mira, lo necesitaba, necesitaba volver al origen a bailar con esa técnica que tiene el baile flamenco, porque es verdad que muchos de mis espectáculos, pues a veces, obviamente, tiro de los conocimientos, o mil desconocimientos de danza que tengo y de teatro y demás, pero yo necesitaba bailar de la forma más natural posible. ¿Cómo te digo? Intentar, claro que el espectáculo tiene una estructura, obviamente vamos a un teatro central y vamos a una viral de Sevilla, a una cita importante, y claro que tiene una estructura y tiene un argumento, ¿no?, un hilo conductor, pero siempre le doy mucho espacio a la libertad creativa. No quiero medir los cantes de Dolores por Seguirilla, ni quiero medir el canto por Seguirilla de Antonio Malena porque sea mi baile, no, tú cantas, tú cantas, pero los remates, bueno, tú tranquilo, confía en mí. Sí, necesito volver a esa esencia de ese riesgo que conlleva muchas veces a bailar los cantes, ¿no?, sin coreografía, como nosotros hacíamos, ¿no? Vuelvo a repetir que claro que estamos en un siglo XX y no voy a ir, venga, pero necesitaba recuperar esa memoria de cuando yo era niña y tenía la suerte de que me cantara un maestro del cante, como era Diego Rubici, y decía, María, que vamos a bailar en el espectáculo por soleá, vale. Y no ensayábamos porque se supone que estaba ya, que eso era memoria viva, ¿no?, teníamos unos códigos que compartíamos y era creación que nacía y moría en ese momento, ¿no? Entonces yo necesitaba, pues, rodearme de mucha gente que a mí me saca pellizco, que me tira de las entrañas y bailar de la forma más natural posible y volver a esa niña que vivía en mí, ¿no? Porque sabéis que vas creciendo, vas a hacerte mayor y te olvidas de esa niña, ¿no? Te olvidas de la niña que no tenía pretensiones de ningún tipo de, siempre lo digo, de ningún tipo de ego, ningún tipo de competitividad, sino bailar, 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 aprender, conocer, esa inquietud, ¿no? Y mira, el confinamiento y este espectáculo, pues, me están dando la oportunidad de reencontrarme con esa niña que bailaba en un campito entre amapolas y que su padre le decía, este que cante es, y escucha esta seguirilla, y que mi madre cantiñeaba, y hacer esos bailes, ¿no? Que han marcado mi vida, ¿no? Personal y profesional. Excelente, maestra, de verdad que todo un lujo esto que nos está contando y nos llena de emoción y estamos contentos con este espectáculo y estamos seguros que en algún momento lo vamos a poder ver en persona. Ojalá, Dios mío, o sea, así, porque me encantaría porque, mira, aunque tenemos, gracias a la tecnología, podemos conectarnos y podemos vernos, pero como se vive una cosa en vivo, eso es que saltas de la silla, eso es lo que hace que te conectes y que ames el flamenco, ¿no? Y que ames el cante, pero bueno, yo creo que esto, espero que pase pronto. Nos toca resistir mucho, nos toca resistir, hay que ser fuertes. Yo quiero la salud de todos vosotros, la salud de toda nuestra familia y amigos, y la salud de la gente del flamenco, por Dios. Y desde aquí lanzo, hago un llamamiento de verdad que los teatros son sitios más seguros que ninguna parte y que las escuelas son sitios más seguros que ninguna parte porque nos cuidamos muy mucho de que se respeten las medidas de seguridad y todo el protocolo. ¿Y qué sería de este mundo sin nosotros los artistas y los maestros y los profesores y toda la gente que aporta tanta alegría al mundo? Y la verdad que necesitamos de la ayuda y colaboración de todo el mundo porque si no, aquí estamos pasando fatiga y aquí y allí y nos tienen que ayudar y yo por eso os agradezco tanto que me llamé y me deis la oportunidad de colarme por esta ventanita directo ahí a vuestra ciudad y con vuestra gente. Sí, qué palabras tan sabias y ciertas, maestra. Bueno, maestra, en el dossier del espectáculo de Memoria Viva se hace una reflexión. Esa reflexión nos apunta a que hay que perderse para luego volverse a encontrar. ¿Nos puede hablar de esa reflexión, maestra, dentro de Memoria Viva? Esa reflexión es muy natural, muy nacida de lo que he vivido. Yo creo que me podéis entender porque cuando te dedicas al mundo del arte pues siempre, yo creo, es lógico que aparece siempre ese ego artístico de querer innovar, de querer estar siempre ahí, ¿no? Porque claro, nos dedicamos profesionalmente a esto, ¿no? Pero cuando pasa algo de este tipo o de esta cosa tan fuerte pues me he dado cuenta que he vuelto a, de verdad, sentirme como esa adolescente con 17 años que no se hacía tantas preguntas ni se hacía tantas reflexiones a los niches, como digo yo. No voy a cambiar porque a mí me gusta ser reflexiva y crecer. Pero siempre es una reflexión apoyada en una cosa que tenemos dentro. Nosotros no solo somos lo que hemos aprendido en la escuela o con los maestros. Nosotros yo creo, yo creo, como diría Jung, ¿no, Carl Jung? Yo creo que hay una memoria ya heredada dentro de nosotros, no sé si heredada psicológicamente, genéticamente, pero yo creo mucho en que nosotros somos el resultado de una cadena de muchas generaciones, porque yo tengo a veces como pruebas de eso, porque veo niños, por ejemplo con tres años, que a mí no me ha dado tiempo de ponerle un paso o un movimiento, y baila, y ya baila, y les canto, y le pongo un cante, y le pongo una soleado, le pongo una cirilla, pero como hacía yo con cuatro años. O sea, había algo ahí dentro, una necesidad de expresar, de sentir tan pequeño, imagínate, que me hace ver que hay algo heredado de antes, de todo lo que es la técnica que luego aprendemos y demás, ¿no? Yo creo que todo lo que viene luego, todo lo que es el conocimiento técnico, lo que es el conocimiento coreográfico, todo eso es importantísimo, pero es un conocimiento, vamos a decir, más intelectual, se aprende de aquí y después pasa al cuerpo, que es fundamental, porque cuanto más recursos tengas, pues mejor te puedes expresar, mejor te puedes comunicar, a mí me encanta siempre estudiar, lo sabéis, y defiendo a muerte que la gente lea y que la gente estudie, porque todo eso es riqueza, pero creo que tenemos que prestar mucha atención y cuidar y conservar y proteger una memoria que compartimos toda la humanidad. Y en este caso, por ejemplo, nosotros, estos países, estas tierras tan maravillosas como es la nuestra, ese lenguaje que compartimos, esa historia común, esos ancestros comunes, tenemos ahí una historia, una memoria compartida, que eso está ya inherente, que no solamente se aprende, sino que está ahí. Y yo creo que es momento de redescubrirla, es momento de sacar la flote, porque creo que lo que ocurría, porque pienso que hay una vuelta a todo esto que estoy diciendo, pero veía que el flamenco, lógicamente, por la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad del siglo XX, del siglo XXI, una sociedad absolutamente muy consumista, muy fast food, pues es lógico que el flamenco también tiende a adolecer, a convertirse en muy cool, muy intelectual, muy very nice, pero esa memoria viva, esa tradición oral estaba agonizando. Y hay una sabiduría que no se aprende en la escuela, hay una sabiduría que no solamente es un punto y tacón, sino es escuchar a una persona hablar, escuchar a nuestros mayores, a tantas personas que a lo mejor no han sido grandes artistas, pero tiene un algo y una sabiduría que nosotros no tenemos por edad, y yo soy muy fan de esa tradición oral, de defender esa tradición oral, de defender toda esa música y ese folclore de cada sitio, de cada tierra, porque si os dais cuenta, cuando estudias el flamenco, cuando te adentras en el flamenco, cualquier música folclórica, sea de vuestra tierra, sea de México, sea de Chile, los lazos se ven totalmente, porque hay un neso de unión en toda la humanidad entera, hay rasgos flamencos en Filipinas, como hay rasgos de vuestro folclore aquí, porque es un ida y vuelta constante, afortunadamente es una mezcla de todos nosotros, ¿no? Entonces, yo quiero que, como soy una friki, como digo siempre, soy una friki de toda esa tradición oral, y toda esa tradición en el más bello sentido de la palabra, porque la palabra tradición es muy denostada últimamente, ¿no? La tradición, lo antiguo, perdonarme, hay un arte que no es ni antiguo, ni ortodoso, ni heterodoso, es atemporal, y es memoria viva, que lo compartimos nosotros todos. Y a mí me gusta sentirme, pues como, ese pequeño, esa pequeña gotita de agua, del océano, que es muy pequeñita, pero bueno, que todos juntitos, pues hacemos un océano, ¿no? Eso para mí es muy importante, más que todo, esa etapa de individualidad en la que vivimos, ¿no? Todo el tiempo, porque yo, 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 ¿no? Mira, os voy a contar una anécdota, que os va a hacer mucha gracia, en estos días ensayando, ¿no? Y demás, claro, tú sabes que cuando tienes una escuela, tienes un estudio, venga, poner carteles tuyos por todos lados, venga carteles, la Moreno, Marimar Moreno, y me llega un día, digo, pero, pero, ¿quién eres? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿por qué tanto cartel? ¿Por qué si no pones un cartel en la puerta? Ay, Dios mío, tanto que lo entiendo, en los tiempos que vivimos, tanto marketing, tanto publicidad, tanto Instagram, tienes que poner un cartel gigante en la puerta para decir aquí, no sé qué, y en realidad, eso no va conmigo, ¿sabes? Mi verdadero ser, es un ser, fíjate lo que te digo, ¿no? Esto no, no, es una reflexión que lo comparto con vosotros, como muy poquita gente la ha compartido, ¿no? Yo quiero ser una hoja que mueve el viento, que baila, yo quiero, no me importa, pero el anonimato, ¿por qué no? No sé si me entendéis, ¿por qué hay que estar constantemente diciendo quién eres, ¿no? Porque llego a esta reflexión, ¿no? Mira, cuando veo a mi madre, ¿no? Y la situación que estoy viviendo con ella, mi madre no ha tenido la oportunidad de aprender a leer, a escribir, y a tener este conocimiento que yo he adquirido con el tiempo, y porque mi madre no tiene un cartel, o mi madre no tiene un Instagram, o mi madre no ha pisado un teatro, no es importante, no es grande, más que yo, porque tiene otras cosas, otra sabiduría, y otros valores, y muchas veces si yo me pongo a pensar, si yo hubiera tenido la vida de mi madre, Dios mío, qué difícil, ¿sabes? Entonces, yo quiero sacar en mi baile y en el cante, todo eso, que vive en él, porque el cante y el baile y el toque y el compás han nacido de la necesidad vital de un ser humano, sea de una fatiga, sea de una necesidad de cantar, una necesidad de compartir alegría, de festejar, y eso es lo que yo quiero que no se pierda, que no estar en un escenario sea solamente un ejercicio de demostración magnífica, teórica y estupenda, de guau, cómo es la moreno, no sé si me entendéis, no, sino, perfectamente, que con un momento en el que te mire, y en el que me mueva, y en el que me conmueva, tú te conmuevas conmigo, porque llegues a conmoverte, porque lo que veas, y lo que estás sintiendo, veas que está hecho con amor, está hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y con mucha verdad, y con mucha autenticidad, eso es lo que a mí me mueve. Maravillosa, maestra, bueno, inspirador todo lo que usted nos comparte hoy, quisiéramos ahora que nos comparta el elenco que la acompaña, el elenco que hace posible Memoria Viva. Mira, la verdad, con este elenco tendríamos para hacer tres espectáculos, porque el espectáculo tendría que ser, vamos, de verdad, yo, sí, lo que pasa que la situación no es la que, por desgracia, la que nos gustaría, ¿no? Pero, pero estos espectáculos me recuerdan a cuando se hacían aquí las festas de la bulería, y esos espectáculos de teatro, en el Teatro Villa Marta, o en el López de Vega, en Sevilla, en las finales que se hacían de tres horas, cuatro horas, y la gente escuchaba cantar a uno y a otro, y a uno y a otro, porque de verdad el elenco que viene conmigo, lo que vamos a intentar es que en los momentos en los que aparezca, pues sea un volcán de intensidad y locura, ¿no? Porque la verdad que cada uno de ellos ya merece dos horas de espectáculo, ¿me entendéis? Y no solamente en el cante, sino en el toque y en el compás. Pero bueno, me rodeo de unas mujeres impresionantes, de distintas generaciones, imaginaros, tenemos a Dolores Agujeta, la hija del gran Agujeta de Jerez, o sea, de una dinastía impresionante, tenemos a Eludes Jerez, que es de otra dinastía increíble aquí en Jerez, su hermano Salmonete, que es otro gran personaje dentro del mundo del flamenco, son ellos y todas las familias, se han dedicado siempre al cante, y tenemos pues la juventud y la pasión de Zaira Malena, que es hija de mi compañero Antonio Malena, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ya el cante, esas generaciones tan distintas y de esas sagas cantadoras tan diferentes, ¿no? Pues el episodio mujer está muy bien representado, la verdad. Y luego en el cante, pues igual, en el cante masculino, tenemos pues a José de los Camarones, que es para nosotros como nuestro filósofo, porque estar con él, estar todo el día hablando de la filosofía que hay en el cante, no es solamente un cantador, sino todas las ideas que tiene, todas las imágenes, las metáforas que utiliza, es una maravilla trabajar con él y compartir con él, es nuestro sabio, Antonio Malena, que os voy a decir, es maestro de maestros, Antonio es una enciclopedia andante, una enciclopedia memoria viva del cante, ¿no? Y luego pues una generación como la mía, que está donde tengo a Antonio Peña Carpio, el tolo, y una generación más jovencita, que es la generación de José Montoya Carpio, el berenjeno, ¿no? O sea que, imaginaros, cuatro generaciones de hombre maravilloso, y en distintos barrios de Jerez, como no de La Plazuela, sí que es verdad que en este espectáculo hay mucha representación del barrio de San Miguel y La Plazuela, pero porque mi memoria viva está muy ligada a ese barrio, porque mi madre, toda la familia de mi madre, todos los ancestros del lado materno, pues están por ahí, por las calles de San Miguel y de La Plazuela, ¿no? Y luego pues hay algunos estilos, en los que me acuerdo de toda esa herencia de esas mujeres fuertes, ¿no? Y de esos hombres fuertes, con los cantes de Serrana y Polo y demás, ¿no? Porque yo tengo otra parte que me viene de la Sierra de Cádiz, ¿no? Entonces, imaginaros, a nivel del cante, a nivel de la guitarra, pues tengo la suerte de tener a mi hermano Santiago Moreno, pedazo de guitarrista, y Malena Hijo, otro pedazo de guitarrista, que es hijo de Antonio Malena y hermano de Zaira, luego a la percusión tengo a Ale de Gitanería, otro amigo y familia, el compañero enorme, y a las palmas Javi Peña, ¿no? O sea, que son un equipo que no vean. Y luego tengo la colaboración especial de dos alumnos míos, que bailan divinamente, y era muy bonito porque durante este año tan complejo, pues yo di una serie de becas a los niños que yo veía que tenían tantas ganas de bailar, y en este verano, pues hice como una especie de beca para que pudieran aprender conmigo, y a los que pasaran esos exámenes, de esa formación, pues estarían en el espectáculo haciendo una colaboración especial, y mira, pues tengo aquí a Manuel Jiménez, que tiene 12 años, y a Rocío Carrasco, que tiene 10 años, y que se canta y se baila que no vea. O sea, que ha sido muy mágico todo, ¿no? Porque ha sido un proceso durante todo este verano, de ver cómo se esforzaban, de ver cómo trabajaban, y de aprendían, y fue una forma de, de experiencia, ¿no? De poder compartir con nosotros un regalo que ellos nos hacen, y que nosotros les hacemos, de que ellos formen parte de esa memoria viva, más viva que nunca, imaginaros la esperanza en ellos, ¿no? Que habita en ellos, ¿no? Si te está gustando esta entrevista, dale like, y recomiéndala para que más personas se unan a esta comunidad de curiosos del flamenco. Excelente, excelente, prometen mucho este espectáculo, con ese elenco de verdad que nos emociona, maestra, nos emociona. Maestra, venimos de una situación actual que todavía estamos atravesando bastante difícil, y bueno, estas preguntas son dos en una. Primero, ¿cómo ha sido esa preparación de memoria viva dentro de este contexto, ¿no? Y segundo, ¿qué significa para María del Mar Moreno volver al escenario, y nada más y nada menos que en el marco de la Bienal de Sevilla? Pues mira, como te decía, como te decía antes, es normal que tenemos un nervio especial, porque ya estar en una Bienal de Sevilla siempre te pone nerviosa, siempre te pone a atacar de los nervios, porque, bueno, es una de las plazas más importantes, por no decir la más importante del flamenco en el mundo, ¿no? Entonces eso ya es una responsabilidad, ahí ves tú lo que pasa por dentro, imaginaros, ¿no? Pero es que en este momento es todavía más complicado, porque la situación es muy, te toca mucho emotivamente, y también porque, como os dije antes, llevamos, en mi caso, y en el caso de casi todos los compañeros que están conmigo, por desgracia, llevamos seis meses sin subirnos a un escenario, ¿sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Seis meses sin subirte a un escenario, seis meses sin haber podido estar, los unos con los otros, sin haber podido ensayar en condiciones, porque luego, a la hora de los ensayos, también notas que estamos diferentes, porque las mascarillas, porque ten cuidado, porque no te arribes mucho, porque es que es verdad, es un todo que es agotador, ¿no? Luego cada uno de nosotros tiene su situación personal, su situación profesional, su miedo, uno lo vive de una manera, uno lo vive de otro, uno tiene más miedo, el otro dice, bueno, entonces, es como una gran familia, donde cada uno de nosotros, arrastra su neura, con razón, porque es un momento, pues, complejo para todos, es normal que estemos, un poco para acá y para allá, como decimos aquí, y se nota, sí que es verdad, se nota, o sea, la parte, vamos a decir, entre comillas, más compleja, es que estamos más cansados, porque todo esto, esto del protocolo, de las mascarillas, de limpiar las manos, de no arrimarte, de, es muy duro, por ejemplo, cuando llegas al estudio, cuando llegas al teatro, y no puedes saludar a tus compañeros, es muy raro, o sea, la primera imagen que tiene, cuando yo llego, ¿qué pasa? Todos con mascarilla, parecemos mudos, no nos podemos, porque aquí somos muy afectuosos, aquí nos damos siempre, siempre muchos besos, muchos abrazos, siempre que llegamos a un sitio, estamos dándonos besos, a toda la compañía entera, te tomas el café, hablas con ellos, y luego se trabaja, pero hay un vínculo muy importante, y ese ya llegar, te están esperando, y ya con la mascarilla, y no te pueden saludar como quieren, y es como todo un poco así, venga, sube para, venga, vamos a ensayar, venga, me quita la mascarilla, espérate, pero ponte más para allá, hay un estrés, que, pues, lógicamente, influye a la hora de trabajar, porque todo eso agota más, lógico, lo que pasa es que yo creo que todo eso se contrarresta, porque hay tantas ganas, ¿sabes? Yo la noto, yo noto esa emoción, y eso es lo que yo, me tiene a mí con muchas ganas, ¿no? Porque si de una parte, tengo toda esa responsabilidad, ese miedo, no yo solamente, sino todos mis compañeros, porque hay que ver, estamos desentrenados, no podemos estar como queremos, toda esa parte más compleja, si te digo de otra parte, que hay una emotividad, que yo no conocía, porque el alma está en llamas vivas, ¿sabes? Está ahí, con unas ganas de salir, ¿sabes? Y unas ganas de dar, y unas ganas de compartir, que la verdad, en estos días de los ensayos, más de una vez me he emocionado, me he emocionado, cuando he estado bailando, y he estado escuchando el cante, y he roto a llorar, no solamente yo, sino mis compañeros, que hay algo ahí, que se emociona, ¿no? Que es diferente, es muy fuerte, ¿no? Y todo es una mezcla de tristeza, de incertidumbre, de miedo, de cansancio físico y psicológico, pero que yo creo que los flamencos tenemos esa capacidad de hacer así, abstraernos, y mandarlo todo en una misma dirección, porque de verdad, no es porque yo lo diga, pero lo sé que la gente que nos dedicamos al flamenco a este arte, es muy generosa, ¿sabes? Es muy generosa, y sé que están locos por darlo, igual que yo, ¿no? Ojalá, Dios mío, nos coja con fuercecita, y con inspiración, porque estamos locos por, por hacer que vibre el público que está allí con nosotros, y por vibrar entre nosotros, porque lo necesitamos, lo necesitamos. Dicen que duerme, dicen que duerme, yo creo que eso va a ser un momento mágico, porque regresar a las tablas después de tanto tiempo, con tantos sentimientos implícitos, con una situación personal, familiar, que siempre toca una fibra tan, tan especial en el ser humano, porque la familia siempre será la familia, tanto la de sangre como la artística. Así que yo creo que eso va a ser un lujo, y un verdadero honor, para todas esas personas que tengan la posibilidad, que se den la posibilidad, de ir al teatro, a ver, a sumar a su vida arte. Maestra, le dejamos ahora el espacio, para que usted invite, a todas esas personas, que aún están por decidirse para ir, vimos, consultamos, y ya quedan muy poquitos asientos disponibles, lo que es algo, que habla, del deseo de las personas, de ver espectáculo, de ver flamenco, así que bueno, haga la invitación maestra. Ha tocado un día, que muy flamenco no es, nos han puesto un lunes, pero bueno, mira por donde mi madre y mi padre, se casaron un lunes, fíjate cómo era, digo bueno, pues mira, si mi madre se casó un lunes con mi padre, un paíto, pues a nosotros nos han dado un lunes, porque el lunes no es un día muy flamenco, estamos acostumbrados, es verdad, porque nosotros estamos acostumbrados siempre, a bailar un viernes, un sábado, ¿sabes? Pero un lunes, digo vaya día más flamenco que nos han dado, pero bueno, mira, la gente está respondiendo, y desde aquí, bueno, deciros que me encantaría, que ojalá paséis tú pronto, que podamos estar en Panamá, o que podáis venir aquí a vernos, y podamos compartir Memoria Viva junto, yo creo que eso se va a dar, es uno de los sueños que espero que se cumpla, y cuando estemos en ello diremos, ¿te acuerdas María? Digo, pues mira, se cumplió, yo quiero confiar en ello, y bueno, desde aquí invitar a todas las personas que, de mi tierra, de Jerez, de Sevilla, de Andalucía, de España, que se puedan mover, pues que vengan a vernos, el lunes 14 de septiembre, a las 9 de la noche, en el Teatro Central, y que espero que se emocionen, y disfruten, y lo pasen de maravilla, con todo, con todo el arte, y las ganas de mis compañeros, y que, y que de verdad, todos, todos somos Memoria Viva, todos. Excelente persona y artista, María del Mar Moreno, quien nos ha compartido su sabiduría, estamos seguros, que Memoria Viva, será todo un éxito, y el público, podrá disfrutar, de la esencia, de este artista, si te gustó este video, dale like, y compártelo, con otras personas, para que puedan ser parte, de nuestra comunidad, de curiosos del flamenco, también te invitamos, a suscribirte, a nuestro canal, y activar la campanita, para que YouTube te avise, cada vez que subamos, un nuevo video, también puedes dejarnos comentarios, o sugerencias, si quieres que hablemos, de algún tema, en especial, recuerda también, seguirnos en nuestras redes sociales, gracias por permanecer hasta acá, curiosos del flamenco. ¡Gracias!